Ah, desde la séptima avenida, relámpago, panda, panda, ah, Dante, que lo que, no estamos en gente, Gucci Boy, lo máximo musical.net Panda, le magia, esta gente están haciendo ese ritmo y me tienen cansado, porque lo que están haciendo es un disparate, y yo con una margarita de coco, oye, como que buen drago, hey, yo me busqué como un panda, mi huevo va a ser tu bufanda, tengo los cueros en Atalanta, tu jeba no es santa, tú cruzas por mis bloques y te pones fresco loco, ni te matan, Mario de la J de Manhattan, esa vaina me tiene nata. Me fumó la hierba, fuck up, panda, le magia es la doble tanda, en contra de todo, fuck yo banda, yo ocupo donde ustedes andan, I'm the real shit, pasa por mis bloques pa' que vean nigga lo que pasa, hagan su tarea, yo ando con el Gucci, fucking Trigger Happy lo repasa. Yo no quiero coro con rato, que quieran gastarme mi plata, echo un polvo con la azafata, mi jeba se da cuenta y me mata, ya mi mente no está sana, quiero marihuana, me gusta enrolar a mi pana, en mi cuello una cubana, y tú con una puca de bolas, pero ya se tu hermana. Yo me busqué como un panda, mi cuello va a ser tu bufanda, tengo los coros en Atlanta, tu jeba no es santa, tú cruzas por mis bloques y te pones fresco loco, ni te matan, Mario de la J de Manhattan, esa vaina me tiene nata. Yo me busqué como un panda, mi nombre es una propaganda, le toca plomo si se manda, lo pongo a que baile la bamba, yo no correo con rata, tampoco con mujer ingrata, la mando pa' su casa con leche en la bata y con mi firme entre sus patas. Tienen que estarse tranquilo, que ustedes todos son mi pupilo, tienen que darme mi hilo donde llego, mi jaque de piel cocodrilo, yo tengo mi estilo, ninguno pueden con mi filo, tengo más gente que Danilo, y tengo más chapa que Willow. Con un par de blones yo me impiro, la olla la cojo y la viro, rayando los platos, no DJ Camilo, le hice una magia a los kilos, y es que maneje mi foto, lo alquilo, te vendo pita letra, no hay que decirlo, en el bloque te vigilo, si me debes te fusilo. Yo me busqué como un panda, mi huevo va a ser tu bufanda, tengo los cueros en Atlanta, tu jeba no es santa, tu cruzas por mis bloques y te pones fresco los goonies te matan, mariao del ají de Manhattan, esa vaina me tiene nata. Ah, la amenaza, Lemay, el real panda, no me hable de...